Vamos para comenzar esta jornada, vamos a orar, allí donde estás, nuestro Señor Jesucristo que es Dios, nos enseñó a orar, dijo cuando vayan a orar, entra en tu cuarto que significa concéntrate, cierra la puerta que significa no permita que nada ni nadie te distraiga y allí en lo secreto habla tu Padre que conoce lo secreto y tu Padre que conoce lo secreto va a escuchar tu oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dios es invisible, partamos de allí, no podemos verlo, pero está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, nos escucha, conoce nuestro pensamiento y sentimiento, podemos hablarle cual hijo al Padre, Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de nuestros padres, estamos ante tu presencia, nos sentimos orgullosos de ser tus hijos porque eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre dueño y Señor de nuestra vida, tú nos has elegido para ser tus sacerdotes, que ministerio más grande, no somos dignos de ello, pero tú has querido darnos ese gran regalo, llamarnos a tu servicio, la miece es mucho y los trabajadores pocos y nosotros estamos entre esos pocos trabajadores, bendito seas, queremos hacer las cosas de la mejor manera, solo no podemos, necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, actúa en nosotros como solo tú sabes hacerlo, dando la luz necesaria para poder ver con claridad lo que tú quieres de nosotros y está aplasmado en la Sagrada Escritura, que no seamos sordos a tu voz. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí, destruye en mí, toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos sacerdotes, ministros de Dios, portadores de la Palabra de Dios para el mundo, instrumentos de luz para el mundo que yace en una densa oscuridad. Como sacerdote del Dios Altísimo, quiero compartir con todos ustedes, hermanos en el sacerdocio, la experiencia que Dios me ha regalado desde la Palabra de Dios. Y quisiera que todos, pues, la sepan aprovechar. Simplemente voy a compartir algunas citas, de verdad trataré de no hablar palabras mías, porque palabras mías de yo, un simple mortal. Pero si en la Palabra de Dios, esa que usted y yo desde niños sabemos que es Palabra de Dios y que no puede fallar, nos queda la alternativa de creer o no creer. Hoy Dios ha querido que nos encontremos y comencemos a meditar. Quiero abrir el Evangelio de San Juan 20.30. El que me va a ayudar a leer puede acercarse para acá. Si quiere, traiga su sillita, se siente aquí al lado mío y compartimos un rato. Juan 20.30. En este Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, a través de su Evangelio, viene a hablarnos a nosotros por qué es importante las Sagradas Escrituras, para qué se escribió esto. Realmente, ¿había necesidad de escribirse la Sagrada Escritura? Que en la Palabra de Dios exista la Biblia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué dice la Biblia? Juan 20.30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para... Escuchen esto. Otras cosas hizo Jesús y no están escritas. Pero estas están escritas, es el Evangelio, es la Palabra de Dios. ¿Para qué fueron escritas? Vean el proyecto de Dios, el plan de Dios. Ustedes y yo somos sacerdotes. Queremos conocer el plan de Dios para desarrollar ese plan de Dios y actuar conforme a ese plan. ¿Para qué fueron escritas? Pero estas se han escrito para que ustedes crean. Si nos detenemos ahí, ¿para qué fueron escritas las Sagradas Escrituras? Para que ustedes, sacerdotes, crean. Para que los laicos crean. Para que los obispos crean. Según la Sagrada Escritura, según la Biblia, según Jesucristo, que es tu Señor y mi Señor, para eso fue escrito. Para que brote en nosotros la fe. De modo que la fe no se compra en una panadería, en una farmacia, en una zapatería, ni se compra ni se vende. Se adquiere, según la Biblia, pues, de las Sagradas Escrituras. Todo esto fue escrito para que crean. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Porque ¿de quién nos viene a hablar? Vamos a ver. Que Jesús es el Mesías. Ah, entonces vamos a creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, como nuestro Dios. Para eso fue escrito. Para conocer a Jesús. Para que podamos creer que Jesús es el Mesías. O sea, razón tenía San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Porque esto fue escrito para que crean que Jesús es el Mesías. Normalmente, queridos hermanos, usted y yo tenemos una idea de Jesús. un concepto de Jesús, una imagen de Jesús. Pero Jesús no es una idea, no es un concepto, no es una imagen. Y si nos podemos evaluar, cada uno tiene su propia idea de Jesús. Su propia imagen de Jesús, su propio concepto de Jesús. Cada uno, depende de la circunstancia, el ambiente donde fue creado, la formación, depende de todo eso. Pero ojo, la Sagrada Escritura nos presenta un Jesús, no concepto, no idea, no imagen, un Jesús real. Que ustedes y yo no conocemos, pero que lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. En la medida en que leamos la Sagrada Escritura, vamos conociendo a ese Jesús. Y por eso dice, esto se escribió para que ustedes crean. Que Jesús es el Mesías. Y cuando usted y yo creamos en Jesús, conozcamos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿De qué cosas es capaz Jesús? ¿Qué nos promete Jesús? ¿Qué nos regala? ¿Qué nos da? Entonces, cuando usted y yo podemos alcanzar lo que sigue. ¿Qué vamos a alcanzar? Para que creyendo tengan vida por medio de Él. La vida. Por medio de ese Jesús que la Sagrada Escritura nos presenta. Ahí vamos a tener vida. Por eso, yo, sabiendo esto, no les voy a hablar a ustedes de otra cosa, sino de la Palabra de Dios. Y trataré de hacerlo con toda la alegría, con todo el amor, de corazón a corazón. Trataré de exponerlo de la mejor manera para que ustedes lo vean con toda claridad. Esta es la propuesta, este es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Pero ojo, según el mismo Jesús en San Marco capítulo 1, versículo 15, hay un problema. Que usted y yo todavía no hemos tomado la decisión de creer lo que dice la Sagrada Escritura. San Marco capítulo 1, versículo 15, San Marco. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo va a reclamarnos a nosotros. Todo esto se escribió para que crean que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema según el mismo Jesús? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Ya Dios tiene un plazo. Nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo, de ser sacerdote. Hemos vivido, hemos ejercitado el ministerio, hemos servido. El plazo está cumplido. El reino de Dios ya está cerca, ya tenemos que entregarle cuentas a Dios. Pronto vamos a morir, más temprano que tarde. Que somos sacerdotes, vamos a morir. Ahí murió el Papa Juan Pablo II, murió Benedicto, murió el Cardenal Urosa. ¿Cuántos sacerdotes que nosotros conocimos, que estudiaron con nosotros, han muerto? El plazo se cumplió. El reino de Dios ya está cerca. O sea, no podemos olvidarnos que somos mortales. No podemos olvidarnos que esto es un paso por aquí y que tenemos que llegar a la presencia de Dios. Si esto es así, que el tiempo está cumplido, el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué debemos hacer según Jesús? Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Sacerdotes, esta palabra, vuélvanse a Dios, es clave. Para eso son los ejercicios espirituales. Porque queramos o no queramos, siempre el mundo nos va a alejar de Dios. Apartar de Dios. Y la idea de Dios es que usted y yo volvamos a Él. Ese es el continuo ejercicio que debemos hacer nosotros. Vuelvan a Dios. Pero somos sacerdotes, ya somos de Dios, sí, pero los sacerdotes más todavía que el pueblo, somos tentados y somos apartados de Dios. Porque tras de nosotros va una cantidad de gente. Y si nosotros logramos el cielo, mucha gente también. Y si nosotros nos desviamos al infierno, mucha gente también. En nuestras manos está que mucha gente se salve o mucha gente se condene. Ahora, vuélvanse a Dios, repítelo. Vuélvanse a Dios. ¿Y cómo nos volvemos a Dios? Si quiere pongan la lupa y háganle son. ¿Cómo volvemos a Dios? Dale a ver. Acepten con fe sus buenas noticias. ¿Cómo nos volvemos a Dios? Aceptando con fe la buena noticia. El Evangelio. O sea, en otra traducción, conviértense y crean en el Evangelio. La lupa. La lupita. Que en otra traducción significa conviértense y crean en el Evangelio. ¿Por qué tengo la lupa? La lupa significa pongamos bastante atención y analicemos cada palabra. Que Dios nos tiene un mensaje y cada palabra tiene un contenido, tiene un peso, tiene un significado. Ah, el Señor dice que nos hemos alejado de Dios. También los sacerdotes. Otra vez, acérquense con fe. Acérquense con fe. Acepten con fe sus buenas noticias. Un poquito más atrás. Vuelvanse a Dios. Sacerdotes, oigan lo que dice Jesús. Otra vez. Vuelvanse a Dios. Esto no lo está diciendo el Padre Toro. Esto está en el labio de Jesucristo a quien ustedes sirve como Dios y Señor. Otra vez. Vuelvanse a Dios. Y podríamos decir, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no robo como los protestantes, yo no bailo pegado. De eso no se trata, hermanos, de eso no se trata. Se trata de que hemos descuidado el Evangelio. Hemos descuidado la buena noticia. Todo eso se escribió para que creamos y lo hemos abandonado. Ya sé que ustedes no toman, no se embriagan, eso espero. Ya sé que no roban, ya sé que no matan, eso espero. Pero no se trata de eso. Se trata de creer en el Evangelio. Eso es volverse a Dios. De modo que si ustedes y yo hemos abandonado el Evangelio, nos hemos apartado de Dios. Vuelvense a Dios. Y acepten con fe su buena noticia. ¿Dónde está el secreto? Aceptar. Aceptar. Segundo, con fe. La buena noticia. Acepto. Está bien, usted y yo aceptamos el Evangelio, la palabra de Dios lo aceptamos. Lo leemos en la misa y decimos palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya lo aceptamos. Pero la segunda parte es, hay que aceptarlo con fe. Y con fe significa, lo creo. Y significa, lo pongo en práctica. Con fe significa, para mí es importante. Para mí no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. No lo dice el salmista, Salmo 119, 72. ¿Qué importancia tiene para el salmista la palabra de Dios? La misma importancia que ha de tener para el sacerdote. El Salmo 119, versículo 72. Dice, ¿cómo debería de ser importante la palabra de Dios? Para ti, sacerdote, para mí, sacerdote. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata Eso se llama aceptar con fe la palabra de Dios Aceptar con fe la palabra de Dios ¿Cómo dice el salmista otra vez? Para mí ¿Qué significa para mí? Que a mí no me importa que mi obispo no lo haga Que a mí no me importa que el vicario no lo haga Que a mí no me importa que el párroco no lo haga Que a mí no me importa que ninguno de los compañeros lo haga Pero para mí Los demás verán si lo hacen o no lo hacen Para mí ¿Vale más la enseñanza de tus labios? Vale más la palabra de Dios La enseñanza de sus labios O sea, lo que Él dice, lo que Él me enseña Contrario a eso sería lo que yo pienso Lo que me llega a mi cabeza Lo que yo opino Porque yo estudié geología Porque yo estudié teología Entonces yo ya soy teólogo Y yo ya puedo inventar lo que a mí me dé la gana Y me creo esos inventos Que me llegan a la cabeza Como los protestantes Que dicen Es que a mí me habló Dios ¿Qué le habló? Bueno, me llegó un pensamiento Y eso me lo dijo Dios No, así no es Pero Ahorita, ahorita El Papa Anterior Y este Papa Han dicho Que los teólogos Tienen que volver a la fuente Y que tienen que fundamentarse En la palabra de Dios Que no quiere Teología sin Biblia Porque teología sin Biblia Es Lo que cada uno Quiera pensar Y se adueña de eso Y lo impone a los demás Como si fuera palabra de Dios Y por eso el salmista dice Para mí Vale más las enseñanzas De tus labios Que está chocando Con la enseñanza O con la mentalidad mía Ahí es donde tengo que doblegar La razón Ahí es donde yo tengo que Convertirme Y creer en el Evangelio Porque lo normal Lo común O sea Vivimos en el plano natural El plano natural Que cada quien piensa Y dice lo que quiere Ese es el plano natural Pero el plano Sobre Natural El plano del Espíritu Es la revelación Cuando Jesús nos revela Y entonces Cuando usted y yo Nos doblegamos Hágase tu voluntad Que no se haga la mía Sino la tuya Es ahí Cuando usted y yo Actuamos por fe Entonces La palabra de Dios Vale para mí Más que miles De monedas De oro Y plata Pero el problema El problema es Doblegarnos El problema es Darle paso a la fe Dejando a un lado Lo que yo pienso Lo que yo opino Sacar mi forma De pensar Que es la conversión Sacar mi forma De pensar Introducir La forma de pensar De Dios Y eso solamente Se hace Leyendo las Escrituras Solo se hace Leyendo las Escrituras No se hace De otra manera Otra vez Para mí Para mí Vale más La enseñanza De tus labios Que miles de monedas De oro Y plata Queridos sacerdotes Podemos expresar Con sinceridad Esto delante De Dios Para mí Vale más Tu palabra Que miles de monedas De oro Y plata Si somos sinceros No Si no nos engañamos La respuesta Definitiva Es No Sabiendo que Dios Conoce los pensamientos Y sentimientos No nos podemos Engañar Ni querer engañar A Dios Para nosotros La palabra de Dios No vale nada Ciertamente Que decimos Palabra de Dios Te la vamos Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como lo enseña La Santa Madre de la Iglesia Pero repetimos Como el oro Pero lo importante Es Y para mí ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Vale más Que miles de monedas De oro y plata? ¿Por qué más ¿Por qué vale más La palabra de Dios Más que miles De monedas De oro y plata? Porque la moneda De oro O plata Nos dan una Supuesta felicidad Una riqueza Aquí en la tierra Pequeña No completa No plena Y pasajera Mientras que La palabra de Dios Me da Una riqueza Espiritual Y una felicidad Plena Y eterna Solo si lo creemos El trabajo Queridos hermanos Es convertirnos ¿Y cuál es la conversión? Comenzar a creer En el evangelio Y creer en el evangelio No es otra cosa Sino Encarnar El evangelio Encarnarlo Yo no puedo decir Yo creo en la palabra de Dios Pero no la encarno No señor No puedo La Virgen María Encarnó La palabra de Dios Y ahí que todos Podimos disfrutar De Jesús Su presencia Dio a luz Si usted y yo Encarnamos La palabra de Dios El mundo puede conocer De nuevo a Jesús Si usted y yo Encarnamos La palabra de Dios Usted y yo Podemos dar a conocer A Jesús Como lo hizo María Pero si no la encarnamos Estamos Perdiendo El tiempo En estos ejercicios Espirituales Ejercicio porque vamos A ejercitar la fe Espirituales porque Es algo espiritual Yo simplemente Quiero decirles a ustedes Lo que dice La Biblia Pero también Quiero Confirmar Que lo que está escrito Es real Lo he vivido Lo he experimentado A mi nadie Me lo ha contado Yo lo he vivido Yo lo he experimentado Y los que ven los videos Pueden testificar Si es O no es Yo aprendí Y no en el seminario Aprendí en mi casa Y ese es Digo yo Que es un gran problema Que al final No es un problema Pero si es un problema Porque me causa problemas Yo aprendí en mi casa Que esto era Palabra de Dios Y me lo tomé en serio Y me ha causado Muchos problemas Y me ha causado Muchos problemas Incluso con las jerarquías En la iglesia Y con los sacerdotes Que dicen que esto Ya pasó de moda Y que aman más La agilomía Y la teología Que la sagrada escritura Hermanos